José Eliseo Turcios, de 22 años, fue asesinado la mañana de este miércoles en la colonia San Francisco, en San Marcos. Según información de las autoridades, la víctima fue atacada a disparos por dos hombres que lo esperaban afuera de la colonia. La Policía Nacional Civil explicó que Turcios tenía tatuajes pero se desconoce si son alusivos a pandillas. Las autoridades también destacaron que Turcios tenía dos meses de vivir en la zona y que al parecer había sido deportado de Estados Unidos. En la zona predomina la presencia de la pandilla MS.